Mirá, lógicamente, San Carlos tiene todo un potencial en otras cosas que quizás sean más importantes que este juego, ¿no? Pero la realidad es que yo vine hoy a hacer la nota para ver si a alguien se le despierta el bichito de esto, porque esto genera algo que es todo lo contrario a los celulares. O sea, la hipercomunicación de los celulares genera incomunicación de las personas. En cambio, esto genera comunicación entre las personas. O sea, esto no genera rivalidad, no genera nada. Esto genera de que vos compartas algo con el otro en el mismo lugar viéndote la cara. Te enseña a portarte bien, te enseña a que si vos sos un gascarrabio y ves que todos los otros que están jugando no lo son, o te vas a apartar del grupo porque te gusta vivir entre cascarrabias o te vas a acostumbrar a ser una persona normal y a aceptar cuando las cosas no te salen. No hay lugar para esconderse en este juego como cuando jugás los videojueguitos del teléfono, que si perdiste te desenganchás y te enganchás con otro a ver si le podés ganar. Bueno, en esto no. En esto genera amistad, genera buenas cosas. En un deporte, ya te digo, sano. Y ojalá alguno de los clubes, en algún lugar libre que tenga, se dedique a poner dos mesas o tres mesas de casín y yo estoy casi seguro que en dos o tres años tendríamos acá 15 o 20 jugadores, tanto chicos como chicas, que jugarían y podrían competir. Y ya te digo, es un deporte que reúne a la gente, que une a la gente y que genera amistad. Además, para que tengas una idea, hay un multicampeón argentino que se llama Walter Ingenieri, que el señor vive de enseñar a jugar al casín. Por ejemplo, un día a la semana va a Cañada de Gómez. Recorre la provincia, el país, durante el mes. Un día va a Cañada de Gómez, los lunes. Un lunes, supuestamente. Al otro lunes, el martes, va otro pueblo de la zona a enseñar a jugar. La gente de las escuelas que está interesada, le da clase en el club. Pero claro, tiene que haber mesas. Claro, sí, 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 sí. Si no hay mesas, estamos listos. A Galvez, por ejemplo, viene una vez por mes, el tercer jueves de cada mes, viene a enseñar a Galvez. Y bueno, ya han arrimado chicos, viene gente, va a la tarde, pasa la tarde ahí, viendo, él le enseña cómo tenés que pararte, cómo tenés que poner las manos, cómo tenés que hacer. Y lo que genera esto, te lo vuelvo a repetir, genera comunicación entre las personas, no la incomunicación del teléfono celular. Por supuesto. Otra cosa que me faltó preguntar. ¿Se juega individual, en parejas, en grupos? Se juega individual y se juega por parejas. Bien, ¿usted salió campeón? Yo salí individual. Individual. Sí, y ahora, en el mes de agosto, se juega el provincial de parejas, y en el mes de octubre, los clasificados juegan el nacional de parejas. Bien, ¿y para usted qué le es más fácil? ¿Ha jugado en parejas? Sí, jugué en parejas. Me resulta mucho más fácil jugar individual. Es muy difícil jugar en parejas. Digamos, no porque voten los G, es por el tiro que tira el otro. Es simplemente que tienen que ser dos tipos que estén muy acostumbrados a jugar juntos para que cada uno acompañe el juego del otro. Claro. Porque, bueno, hay jugadores que son más tácticos, jugadores que son más efectivos. Es un poquitito difícil de explicar. Sí, sí, sí. Pero, digamos, el juego, lo que tiene ahora el juego es que es muy rápido. Digamos, antes vos jugabas un partido de casín, de los que se jugaban por campeonatos, que se jugaban a 250 puntos, y el partido demoraba una hora. Ahora los partidos se juegan al mejor de tres sets de 60 puntos. O sea que, digamos, es una cosa rapidísima. Hay que tener mucha efectividad y hay que cuidar mucho el juego, porque si no, el otro te gana el partido así en un suspiro. Claro. Y eso se ha hecho justamente para generarle... Hay que tener mucha eficacia y mucha velocidad en el juego, y que se terminen rápido los partidos, que es la cuestión por la que los jóvenes, como los jóvenes están acostumbrados que todo es rápido, y te consta, vos sos una chica joven, y sabés que si hay una palabra que no sabés lo que quiere decir, en vez de ir a un diccionario, ojearlo y buscarlo, le metés en el Google y le buscás ritmo nucleico, que es una palabra difícil, que no sabés lo que quiere decir, y al toque. Claro. Bien. Muchísimas gracias, José. Felicitaciones nuevamente. Bueno, te agradezco, y te voy a decir algo que le dije a Freddy esta mañana por la radio. Me olvidé de nombrar a los que realmente nos enseñaron a jugar a nosotros, que eran un poquito más grandes que nosotros, que son Sarlanga, el turno Sarlanga, que sería Arfuch, el papá de Freddy Villillo, Jorge Latuf, desgraciadamente tanto Villillo como Jorge no están más, este, bueno, mi viejo que me enseñó a jugar a mí, el Nene Besone, el peluquero, que también no lo tenemos más, pero hay mucha gente que se va a acordar de toda esa gente, que era gente del bar, era gente del bar, pero en realidad, son los que me vienen a la mente ahora que pude ganar algo, ¿no? y y